Música Sé que respiro porque sigo huyendo De todo el que me exige que muera y resucite Y si algún pacumbral me lo repite Que se vaya buscando un clavo ardiendo A veces me va mal y a veces no A veces quien se ríe el último soy yo El día de los difuntos pongo flores En las tumbas de mis enterradores Mordí el pastel sin apagar las velas Vi el sol salir en México y ponerse en New York Si hago un cameo en tu telenovela Que sea en un capítulo de amor En Londres jugué a la revolución Buenos Aires barnizó mi corazón La vida me enseñó a jugar con fuego Y a decirte si donde dije Diego Contra todo pronóstico aprendí a caer de pie Contra todo pronóstico por la boca muere el pet Que asegura que soy mi peor enemigo Que aquí me pillo, aquí me mato Que me llevo conmigo como el perro y el gato Nunca he firmado daños a terceros Ni trajes a medida de príncipes desnudos Si me abrazas y me usas como escudo Correspondo disparando al mensajero A veces tengo todo y quiero más A veces duermo y no me acuerdo de soñar Y a veces cicatrizó las heridas Bailando el rock and roll de los suicidas Contra todo pronóstico guitarra en bandolera Contra todo pronóstico vuelvo a la carretera Hay quien dice que soy mi peor enemigo Contra todo pronóstico ha ganado el perdedor Y aquí me pillo, aquí me mato Pues me llevo conmigo como el perro y el gato Contra todo pronóstico aprendí a caer de pie Contra todo pronóstico derraban otra vez Los que dicen que soy mi peor enemigo